Quiero informar hoy, nuevamente el Consejo Directivo se reunió para la elección del director, pero a raíz de unas recusaciones que se hicieron ante el gobernador de Santander y la alcaldesa del municipio de Cabrera, no se logró realizarse nuevamente la votación. Solamente se presentaron, de los 12 miembros del Consejo Directivo, solamente se presentaron 7. Uno vino, pero se retiró y por lo tanto solamente quedaron 7 personas y se tenía que resolver el tema de las recusaciones. De esta manera, el Consejo Directivo tomó la determinación de verificar la documentación que se tenía de todo el material que ha salido de las tutelas, de todos los documentos que han salido y estudió desde las 9 de la mañana, 10 de la mañana, hasta las 12 y media toda esa documentación y se citó nuevamente para el día 2 de diciembre a las 9 de la mañana para iniciar nuevamente con la elección o la votación de las recusaciones que se le hicieron al gobernador de Santander y al mismo tiempo a la alcaldesa de Cabrera. Entonces, esa es la información que le puedo dar a todos los medios de comunicación. El tema de la elección del director nuevamente se convoca para el 2 de diciembre. ¡Gracias!